Ayer les reportábamos aquí en Momento Financiero el índice de inflación en México al mes de marzo y bueno, ayer lo quise dejar pasar porque bueno, la nota era lo de la corte y la propia inflación pero nuestros amigos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas te mandaron algunos datos que tienen que ver con este índice inflacionario y que son muy interesantes. Ay amigo, pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdura está de la verdura. Mira, los precios agropecuarios, vegetales, tanto estacionales como no estacionales, tú lo ves nada más, el limón con todo y que se despresurizó tantito, pues sigue estando 110% por arriba, más o menos. Mira amigo, te doy los datos de la gráfica esta que nos manda, que te mandó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el índice de precios de la canasta básica está en 13.4% a marzo y por subsector pecuario ha subido en precio 9.4%, granos y abarrotes 5%, frutas 33% y hortalizas 15.8%. Amigo, lo que estamos viendo por un lado sí es una andanada de precios especulativos a nivel internacional. Los precios de los granos, sobre todo, estamos hablando de trigo, de maíz, en sus variantes blancas y amarillas, estamos hablando de las cuatro variedades de soya que se comercializan a nivel internacional, está muy bien el sorbo, cuenta aquí, que sirve como alimento para engorda en la industria de producción cárnica, a final de cuentas es una gran especulación que se está dando por un conflicto internacional. Ahí sí, no podemos meter ni las manos, ahí sí estamos, nos traen del rabito. Desafortunadamente los programas de vamos a incrementar la soberanía alimentaria de México y vamos a hacerle justicia a los más desposeídos y pobres de este país. Ha sido un pinche discurso de los últimos 80 años, es un pinche discurso. Empezó a medio resolverse la administración pasada, sin embargo, en la producción de granos difícilmente vamos a ser autosuficientes por el simple y sencillo hecho de que los terrenos, las áreas de cultivo mexicanas, no están habilitadas para producir la cantidad de pan y tortilla que nos empacamos, no da, pero el hecho de que no estemos estimulando la producción pecuaria, la que sí nos puede permitir ganar dólares para importarlos, es lo que nos debería estar preocupando. Así es, amigo, aquí vemos los otros datos, ahora sí que los otros datos, no, los datos adicionales que nos da este grupo consultor de mercados agrícolas, el precio del maíz ha aumentado en el mundo 35%, en el mercado nacional los granos han aumentado 38.4%, el frijolito de Apisaco, amigo, 1.3%. Oye, pero ¿sabes dónde están baratos? Allá en Apisaco, por Tlaxcala, están nada más baratos. Ahora, hay una posibilidad de mercado internacional, podemos traer frijoles a Coslovaquia y pues digo, hay una bronca ahorita militar ahí, pero pues con empujones sale. El trigo, amigo, se ha incrementado 58% y los precios en el mercado nacional de trigo más de 50%, es una locura. Es una locura que se está terminando a los precios al consumidor final, amigo. No podemos negar que, por ejemplo, hoy una pieza de pan blanco, de pan de dulce, es más caro que echarse un cafecito con leche, pues también le sale más cariñoso. Ahora sí que también todo esto está repercutiendo y como lo decías al principio de este reporte del grupo consultor de mercado agropecuarios, agrícolas, amigo, ya pulverizó, pulverizó el aumento a los salarios promedio contractuales, 13.8% está arriba del 9.7% que reportó al mes de marzo también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, sí nos está poniendo una auténtica madriza la inflación. Pero eso no importa. Lo importante es que refrendemos nuestro amor a la Cuarta Transformación. Eso es lo valioso.